No aplicas batallas de rap del friquismo ¡Ya sé! ¡Contra! ¡Espera! ¡Vamos! No soy partidario de ir buscándome enemigos Pero muchas Koopas ahora habitan meterse conmigo Así que si quieres un duelo benedilo No te daré ni un respiro, expiro, gano en un suspiro y me la expiro Mi profesionalidad en el beat apúñala Si tu única habilidad es medir dos pulgadas Voy a dañar tu cara y la dejaré morada Pero mira el lado bueno, nadie notará nada Tú me reingenalada, eres más débil que Spass Vuelve de nuevo a robar fama con crossover sacral Es normal que mi rap te haga estar acobardado Y te quedes hecho una estatua como todo tu poder Es que en la competición soy el mejor reptil Desde el reino champiñón vine a darte tu fin ¿Verdas de ser un dragón? Pues yo soy Dovahki ¿Y quién eres el campeón? Uno, dos Ven a demostrarlo si te atreves valiente Rapeando estás muy verde pero literalmente Suyes cuando te chocas con cualquier cosa que encuentres ¿Cómo puedes defender que eres un héroe decente? Jamás serás un dragón aunque copies mi inventario No eres más que, no sé, un mongolosaurio? Yo he salvado a mi especie de males extraordinarios Tú tan solo sirves pa' aguantar el culo de Mario Te hago la supercarga y eres tuyo, que es frágil En Bullywold eres de lana y la lana arde fácil Así que te cocinaré como si fueras cool, cool Sentirás en tu piel el calor de Spiro Plus Plus Cuidado con la fuerza que mis versos emiten Tu especie es de colotines ¿Sois reptiles o esquitel? Admite que no ganas, saca esa larga lengua Y lame las escamas que tengo en la entrepierna Muy maduro que eduques a los chavales Con chistes originales basados en genitales Por si ese es el nivel, pues te cojo el levo Es nada nuevo que en el duelo a yo si le sobran huevos Con esos cuernos que llevas y tus embistas de marras El año del dragón o el año de la cabra Vas de Smough y no llegas ni amor sin miniatura ¿Perdonas este combate de shock? No cabe duda Voy a destrozarte para así ver el fin De tus espinos cansinos que prima ves y te rindes Después de ganarte me iré de cena con Tinder Mientras tu buscas a alguien que te soporte por Tinder Tienes miedo a los fantasmas, crey un poco niñato Sales corriendo tantas veces que hasta llevas zapatos Eres novato, repato, te venzo y próximo invicto Mientras pateo tu dinoculo como ya hice con Dritto No se como eres tan pedante y arrogante Si tu saga se ha quedado en nada y es decepcionante No puedo negarte que antes eras grande Pero ahora eres solo un figurante secundario en Skylande Mi poder no va de pillar problemas como alimentos Soy como ang, manejo todos los elementos Usó Cometa, Draco y testigo en solo un momento Seras otro Fossil, del Yacimiento de Nintendo Quien anda, quien sigue To the Thinus Veo Biga-gafa-gafa-gafa-gafa-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga Tener Avdab de Graysman Gracias por ver el video.